DJ Cristian La gente de Empalme, la atravesada Maytorena, ¡saludó! La gente de Topagüe, ¡animo! La gente de Topagüe, ¡animo! La gente de Empalme, la atravesada Maytorena, ¡saludó! La gente de Empalme, la atravesada Maytorena, ¡saludó! Y es, poca de ases Y es, poca de ases DJ Cristian Y es, poca de ases 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 Gracias.